Antes que me olvide Clase que viene O para la clase que viene Mejor dicho Definan grupos De cuatro personas más o menos Puede ser cinco tal vez Dependiendo de la cantidad de personas Obviamente no quiero que me quede un grupo de Tres o dos Porque vamos a hacer Algún trabajo En grupo Ya le voy a dar la consigna la semana que viene Donde van a tener que desarrollar algún problema O alguna problemática Habitual, cotidiana Como para presentar en futuras clases Lo que pasa es que lo tenemos Definan los grupos Así ya Doy los temas Y doy la consigna Y ustedes tienen más o menos un mes como para trabajar en eso Que no sé para qué digo un mes Y después lo terminan haciendo en la última semana Pero no importa, por una cuestión de costumbre Se da con bastante anticipación Bien Se entiende grupos de cuatro o cinco Pero traten de que no me queden grupos de tres o de dos Así que fíjense ¿Cuántos son? Hoy tenemos poquito Las últimas clases eran veintipico Hoy somos dieciocho Diecinueve Pero creo que alguno más Nos está faltando Así que bueno Clase que viene Traigan definidos los Grupos De nuestro país ¿De nuestro país qué cosa? ¿Se quedó con el tema de las empanadas que estamos hablando? ¿O es del...? ¿Cómo? Los problemas más sociales Digo Ah sí, de nuestro país Sí, bastante Tenemos nosotros Como para tener que andar buscando problemas En otro lado Sí, sí De nuestro país Opa, a ver Son problemas que Los que vamos a poner También son problemas de Que suceden en otras partes del mundo No son exclusivos nuestros Pero Sí, son problemas que se dan acá en el país Pero de todas maneras Van a tener más detalles En la clase siguiente Sobre cómo hacerlo Van a ver que van a tener mucha libertad Así que espero que me Sorprendan Fíjense como hoy Voy generando misterio Para dentro de una semana ¿No podemos hablar de Dragon Ball Z? ¿Cómo que lo suspendieron Son problemas sociales? No sé Vamos a ver si incorporamos Algo de eso Perspectiva de género Lo único Bueno Sí Les anticipo Van a tener mucha libertad Sobre cómo encarar el tema Sobre cómo llevarlo a la práctica Y demás Cosa que a veces a ustedes les complica Porque Necesitan Alguna consigna Un poco más O están acostumbrados A consignas más claras Más marcadas Y acá va a ser Bueno, hagan lo que quieran Con este tema Bien Perfecto Estamos con La gran transformación Estamos hablando Seguimos con eso Y alguna cosa Me marcó Damián Que había transformaciones Culturales ¿Algo lo dijo ahí A la pasada? Sí A las transformaciones A no solamente Respetar una creencia Viene a ser Más o menos Dentro de la cultura A empezar a discutirlas Por ejemplo Si se habla De la religión Puede ser también Dentro de la propia cultura Discutir la forma De la enseñanza También puede ser Dentro de la De la cultura De los países Discutir La forma en que se llevan a cabo La forma de quienes los enseñan Abrir un poco más la cabeza También creo que A eso se refiere también Un poco el texto Bien No sé si se refiere a eso Pero también se puede Puede incluir Igualmente siempre hubo debates A ver Sobre educación Sobre Creencias Siempre se debatió Es verdad que Cambió un poco los Especialmente los 2000 Más que nada Cambió un poco los paradigmas Educativos O se intentó en realidad No sé en cuánto habrá cambiado La escuela todavía sigue siendo Bastante parecida A lo que era hace 50 años Pero bueno Va a ser igualmente Tema de De discusión Un poco más Adelante En la cursa No Lo que marca fundamentalmente Es que hay Que un poco tiene que ver Con la globalización Que hay Determinado modo de vida Que están como impuestos En parte por Los medios de comunicación Y que hay una contradicción Entre eso Y las Mayores ofertas Culturales que hay Por ejemplo La McDonaldización Dice Claro La McDonaldización Dice Que Digamos Los argentinos Vamos al McDonald's Así como otros Los Yankees van al McDonald's Los franceses van al McDonald's Medio mundo va a McDonald's En este caso Pone el ejemplo De McDonald's O consumimos Determinadas Marcas Determinados productos Y es Un poco contradictorio Porque es la etapa En la que tenemos Mayor Oferta cultural Es decir Yo pongo En Youtube Y quiero escuchar Música de Asia Por ejemplo Y puedo Cuando antes Hay alguna cara rara Pero puedo Cuando antes Yo no tenía Acceso a eso Y sin embargo Más allá de tener Acceso O de tener La posibilidad Obtener una mayor Oferta cultural Siempre vamos Consumiendo Lo mismo Siempre vamos Al mismo consumo Acá Acá En Brasil En Estados Unidos Lo que sea Si hay Cierto Predominio De consumo Este Ya sea Cultural O de bienes A pesar de que Tenemos una mayor Oferta Una oferta Mucho más amplia Que en otros Tiempos También marca que Culturalmente Se privilegia El egoísmo Esto ya es más Discutible No sé Si coincidirán El egoísmo El individualismo Por sobre La acción colectiva La solidaridad De lo público No sé si ustedes Ven esta Tendencia De priorizar Lo individual En la sociedad Igual Dentro del texto Habla también Profe Que es Esto que afirma El autor O sea Tentify Funny Es como Algo subjetivo No está hablando Como de Que es un juego en sí Que tiene la verdad Absoluta Es como una opinión Más del autor Que lo que Realmente la gente Puede pensar O opinar Bien Perfecto Está bien Es cierto Luca ¿Qué ibas a decir? No que sí Que hoy en la actualidad Se puede ver Bastante como que Se privilegia más Lo de uno Que el ayudar El bien común Si se puede decir De esa forma Priorizado más Lo que son Nuestras cosas Nuestros bienes Quiere decir De esa forma Y más que El bien que le puede favorecer A vos Y a los demás Lo que plantea ahí Por ejemplo En realidad no lo plantea Pero un caso Puede ser que Si hay un compañero De trabajo Que está con problemas Con el jefe ¿Qué pasa? Se solidarizan Con el compañero De trabajo Enfrentándose al jefe O se quedan callados Por miedo De que el jefe Los eche Y se usa un término Medio vulgar Profe Que no lo voy a decir Pero bueno Ya se sabe Más o menos Para dónde apunto Que uno se hace Algo así ¿O no? No El chupagar No No Ah Está bien Bueno Bueno Se podría decir Chupamedia Si no Hacía falta Que sea tan vulgar No había tanto problema Bueno Apunta más o menos A eso Incluso También se puede Ahora que Tenemos etapa de elección ¿Cómo elige la gente? O buena parte de la gente A sus Gobernantes O sea ¿Por qué partido Se deciden? ¿Cuál es un argumento Un criterio Para elegir? Hoy en día Además de eso Hoy en día Creo que también Se elige El hecho En la anterior elección Se eligió Al Al que ya se había ido Y que no estuvo En el anterior Que no nos hizo Bosta al país Y ahora va a pasar lo mismo Porque van a elegir Al otro partido El que ya estuvo Porque este nos hizo peor O sea Eligen Creo que Al menos malo Por así decirlo Bien Al malo Sí Mejor No, no Vino Igual que Alex Alex No, era un dicho Que No va para la ocasión Me parece No, porque era al revés Me parece Malo conocido Exactamente Pero yo no lo conocía así Lo conocía de otra manera Ah, ok Perfecto Bueno Es verdad que ahora No fue una buena pregunta En realidad Porque ahora estamos votando Como a lo Consideramos menos peor No sé Yo creo Es lo que hay Sí Y aparte uno vota Bueno, estoy enojado con este Voto al otro Y después en dos años Voy a estar enojado con el otro Y voy a votar a este Porque igual Estamos votando medio así Votamos para cambiar Lo que está Pero Sigue siendo todo lo mismo Claro No, a lo que iba Con cómo se vota Que por ahí es verdad Ahora cambié un poco El argumento Pero era un argumento Medio habitual Yo lo escuché muchas veces Es Voy a votar a este Porque las políticas De este me van a favorecer A mí Sí, por ejemplo Voy a No voto a tal Porque este va a abrir La importación Y yo trabajo Con productos nacionales Y si abre la importación Mi producto No lo voy a poder vender ¿Sí? Por ahí ustedes son Medio chicos Y están más con el argumento De voto al que no está Pero yo lo he escuchado Muchas veces esto O por ejemplo Uno del campo Nunca votaría El kirchnerismo Porque generalmente Sus medidas Van contra el campo ¿Sí? Entonces así considere Que Las medidas De tal gobierno Pueden ser mejores Para el colectivo No lo va a votar a ese Porque lo va a perjudicar Individualmente ¿Sí? No sé si alguien Iba a decir algo Al respecto Porque vi ahí Como un micrófono Que dice Se había aprendido No es como que siempre Votan para tirar agua A su propio molino Profe Bien Bueno A eso iba un poco Por lo menos se votaba así Hace un par de años Ahora estamos votando Lo que nos quedó Pero tal va a proteger La industria nacional Y yo soy dueño De una fábrica De una pequeña industria Bueno Voy a votar a ese Porque me conviene a mí ¿Sí? Después ¿Qué hace con el resto del país? Bueno En esa mirada No importa mucho Pero hay un pensamiento Un poco O había Insisto Un pensamiento Medio individualista En ese sentido también Claro También va a sonar Un poco despectivo Pero no No es la intención mía La de los jubilados Que por ejemplo Hay un político Que les promete remedio Si van y lo votan a ese Bien Ahí claramente El jubilado está pensando En su bienestar Cuando vota Y es cierto Yo lo escucho muchas veces En su propio Bienestar Hay un pensamiento Un poco individualista En ese sentido Y después ¿Qué hace con el resto De la medida del político? Bueno En realidad Tampoco es que promete Mucho a los políticos ¿No? Pero ¿Qué hace? Medio que no importa A la hora de votar Sí Alex Yo creo que igual Uno piensa primero En sí mismo Y quizás Los que lo rodean Y si eso está bien Después ya piensan Los demás Yo creo que sería así Es bastante Como lo ha dicho usted Subjetivo No, claro Después A ver Ahí hay mucha gente Que por ahí piensa Bueno Este no me beneficia tanto Pero me parece Que las medidas Yo estoy hablando De una tendencia Que puede darse Y no es una Algo que pase En todos los casos Este Y también coincide Un poco Este Con Alex ¿Sí? Obviamente Por más que Hay gente que Lo beneficie En determinada promesa Si las otras cosas Que promete el candidato Son un disparate Y bueno No sé Si lo Votaría El común de la gente Pero el caso También Que dio con los jubilados Por ejemplo Es un Es un Buen Caso Bueno Bien ¿Algo más? En este caso No Yo profe Quería agregar Algo de esto Que me parece Que esto Sigue pasando Igualmente Vos habías dicho Que en el texto Es del 2007 ¿No? Está escrito Sí Esto creo que Sigue pasando También en la actualidad Que cada uno Piensa En lo que le favorece A uno Como decía ahí Dami Que cada uno Tira agua Para su molino Bien Sí Por supuesto Y no Y que también Coincido En la postura tuya Que ¿Cómo es? Que Ay Me olvidé Lo que te iba a decir Nada Sí Esto De que cada uno Tira agua Para su Para su molino Y que quiere lo mejor Para uno Más que pensar En el bienestar Colectivo De De toda la sociedad Bien Eso Lo mío Obviamente Fue un ejemplo El texto Simplemente Habla de cierto Individualismo Y egoísmo En la sociedad Y ahora Que bueno Viene la Estapa elecciones Cómo se vota Un poco me parece Que marca Cierta Esa mirada Y eso también Te quería decir Que uno Creo que vota A lo menos malo Que ahí también Coincido En esa postura Sí Como Sí 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 Estamos también En una etapa De mucho descremiento De la política Este Donde Algunos Salen criticando A los políticos En general En la televisión Por ejemplo Y lo aplauden Porque Este Tenemos Una gestión Que muchos Consideran Mala En la actualidad Y tuvimos Otra Hace Dos años Que También Incluso El mismo sector Que la considera Mala La actual Consideraba Mala La anterior Cosa 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 que no Cosa que puede ser Cierta Por supuesto Y hay mucho Descreimiento En ese sentido Y entonces En ese tipo De etapas Donde uno ya Medio que no cree Tanto los En los políticos Ni en lo que están Ni en lo que se fueron Hace dos años Que de otra manera Seguien estando Obviamente Termina votando Lo que considera Menos peor Si Está claro Por supuesto que Lo que dice Valentino Si Claramente es Lo ideal Votar a favor De un proyecto Y no en contra de otro Este Pero a veces Medio que La gente Yo creo que En las últimas elecciones Se votó claramente En contra de Proyectos Este O por lo menos Buena parte De la De la sociedad Bueno Bien Algo más Sobre este tema Pasamos brevemente Al siguiente Bien Vamos al otro Entonces La cuestión social Hoy Decía Bien ¿Qué cambios Marca Ese Fragmento? Ahí se mete Más que nada En lo que es el empleo Profe Habla De cómo Bueno Lo que ya hablamos En el cuatrimestre pasado De que Los ricos Hacen más ricos Y los pobres Hacen más pobres Esa brecha Que hay Y bueno Como dije Recién Remarca mucho Y se centra En lo que es el empleo En cómo se precarizaron Los trabajos Cómo hay Más Más Posibles empleados Que Puestos de trabajo En sí Y cómo Los trabajos Nuevos que van apareciendo Se van precarizando Un ejemplo Claro Creo que sería El de los RAPI Pedido ya al principio Que había un problema Sí, bien, bien Perfecto Bueno, muy bien Salió a bancar Al segundo grupo También Perfecto Bien, habla Bueno, yo también Metiéndome un poco Profe Disculpe Antes de que lo deje Siguiendo un poco Lo que decía Alex ¿No? Cómo también se van Perfeccionando Los empleos Por ejemplo Vio que hace poco Había salido No, tampoco tan hace poco Hace un par de años La aplicación del Uber Sí Y cómo a los remiseros A los taxistas Esto no les gustó Para nada Porque veían que era Una forma más Eficiente para los pasajeros Eficiente para el público En sí De poder tener Más rápido Y más precisamente Un vehículo ahí Cerca tuyo Con la aplicación Que están esperando Un remiso Una hora Una hora y media Y a la gente Esto O sea A los taxistas A los remiseros No les gustó para nada Que se vaya Perfeccionando Esto de De la ¿Cómo se dice? Del transporte Público en sí Como que Querían mantener Su propio estatus Ellos No permitían Que se meta Esta nueva forma De transportar pasajeros Sí Pero también Con lo que dijo Dami Se perfecciona Para el cliente Para que consuma Digamos Este tipo de Productos Ya sea Uber Pero también El empleado Se le precariza Las condiciones de trabajo Ya sea En cuanto al salario A cuanto a las horas Que trabaja Eso también va de la mano De lo que decía Alex De la precarización De los empleos Y la necesidad Que existe hoy en día De conseguir un trabajo Ya que existe Mayor oferta De empleados Que quieren buscar un trabajo Pero no existen Ese tipo de empleos Y eso también Conlleva A otro tipo De problemas Que hace sentir A las personas Que por ejemplo Las que no consiguen trabajo O no pueden conseguir Ningún lugar Donde trabajar Hace sentir Que como que No tienen un lugar En la sociedad Y eso también genera Distintos tipos De problemas Psicológicos Y sociales En las distintas personas Bien Correcto Bien Bueno Más o menos Fueron marcando bien Y ejemplificando bien Sobre qué habla Primero que bueno Fue una tendencia Como para repetir Que se dio Esto se dio mucho En los años 90 Que fueron Las sociedades más ricas En su En su Este En lo global Digamos Pero con mayor brecha Con una brecha Mucho más amplia Siempre rescatamos lo mismo Siempre hubo diferencia Obviamente En cuanto a los ingresos Entre distintas clases sociales Pero esta brecha Se hizo Mucho más amplia En la década del 90 Precisamente Después llegaron Otros gobiernos Con políticas Un poco más Redistributivas No solamente en Argentina Después insisto Uno puede Cuestionar Distintas cosas De cada gobierno Pero con políticas Un poco más Redistributivas Y lo que marca Es que Hay mayor riqueza O hubo mayor riqueza Este Y esa riqueza Distribuía en Cada vez menos personas Hubo más productos Para menos compradores Porque obviamente Había menos Personas Con capacidad De adquirir Esos productos Y mayor producción Con menos empleo ¿Selena Quería decir algo? ¿O se levantó la mano Ahí Sin querer? De esa parte del texto Que hablaba En realidad De cómo Se transformó La manera De conseguir trabajo Como que ya El Buscar empleo Por parte del empleador Usar sería la palabra Pero La gente Últimamente Está Emprendiendo más Se usa Ser Su propio jefe Podría decir Y también Como que No Está más Ese pensamiento De decir Para ganarme El abismo Que trabajar Todo el día Todo el tiempo Sino que la gente Está empezando A No la gran mayoría Pero una parte A Y ganar más Porque con este tema De las redes sociales Y todo eso Se Transformó El Bueno Ahí se nos corta un poquito Lo de Lo de Selena Y me parece Una muy buena Forma de aplicar Esa idea Que fue escrita Hace 14 15 años Con un ejemplo De la actualidad Habla de que El texto menciona Que entre otras cosas Había Un Lo que se llama Cuentapropismo Trabajador Por cuenta propia O ser tu propio jefe O tener tu propio Negocio Y ahora se está viendo Mucho Especialmente En la juventud En Redes sociales ¿Sí? Cuántos hay Cuántos emprendimientos Nuevos Se ven en redes sociales En la actualidad ¿Sí? Ya sea De gente que vende ropa Tal vez O probablemente Tiene otro trabajo Paralelo ¿Sí? Pero esto es Una forma también De Sumar Que vende ropa Que vende Manualidades ¿Sí? Que ofrece Determinado tipo de servicio Y obviamente Con las redes sociales O las redes sociales Mejor dicho Le permiten publicitar Todo esto que vende ¿Sí? A uno no le hace falta Tener un negocio Para poder vender Cosa que antes Sí era Este Mucho más Trascendental Bien Ahí también Describe ¿Sí? Cómo eran los empleos Este Cómo Digamos Cómo se fueron Qué características Fueron teniendo Los empleos Así que por un lado El empleo era Un bien escaso ¿Sí? Y que eso llevaba Obviamente a Una mayor tasa De desempleo Pero por otro lado También a un Lo que se llama Subempleo Es decir Una persona que Trabaja Muchas menos horas De la Que desearía Trabajar Y lo que se llama O lo que el texto Menciona como Desempleo Oculto ¿Sí? Esta idea de Desempleo Oculto Es aquella persona Que si bien Le gustaría Buscar trabajo El desempleado No es el que No tiene trabajo Sino el que Busca Y no tiene Es decir El que desea Trabajar Y no tiene trabajo A ese se considera Desempleado El desempleo Oculto Marca a las personas Que desearían Trabajar Pero como Piensan que no van A conseguir Directamente no buscan ¿Sí? Bien Bueno ahí lo que dice Franco Es más o menos La idea que estaba Remarcando yo ¿Sí? El surgimiento De nuevos Emprendimientos Por supuesto Que la pandemia Económicamente Afectó A muchísimas Personas Y surgieron Muchísimos Emprendimientos Que como decía Mediante las redes Sociales Y demás Pueden Publicitar ¿Sí? Antes Casi para vender algo Era O eras vendedora Ambulante O tenías tu negocio Hoy Con redes sociales Podés Este Digamos Mostrar lo que vendés Y que mucha gente Lo vea Milagros Para mí Es lo mismo Que dice usted Mi punto de vista Es el que No trabaja Es porque No quiere Porque Hay mucha gente Que no tiene Pero Se la rebusca Vende Lo que puede Emprende Con lo que tenga Porque Quiere trabajar Pero lo que No lo hacen Es porque No quieren buscar O no tienen Ganas de hacerlo Bien Igual Ojo Yo no dije eso Pero Porque Estás diciendo Que tenés la misma Postura que yo Eso no lo dije Desde mi punto de vista Bueno Lo que pasa es que Antes me atribuiste Esa opinión Pero De todas maneras Es una opinión Respetable Y si Puedo ver En esta Cruzada Como verán Hay más debate Que en la materia anterior Y hay La mayoría De las opiniones Son Respetables Y tienen su punto lógico Yo soy También más de pensar Que hay mucha gente Que No busca trabajo Porque Está casi Cansada O se siente Directamente excluida Siente que no va A conseguir De alguna manera Está Digamos Desmotivada Para hacerlo Después de tantos años De Estar excluido Del ámbito laboral No solamente Pasa por las ganas Pero a ver Es mi opinión No tienen por qué Coincidir No sé si alguien Quería decir algo ¿No? No Perfecto Bien Yo creo que Sí A ver Selena Dale Yo creo que Capaz Son ¿Se escucha? Sí Se escucha Que son pocas Las nuevas generaciones Más que nada Las que entienden Que cambió La forma De buscar Trabajo Y el resto Todavía está En eso De dejar Curriculum En los locales Y buscar trabajo De maneras más Antiguas Por así decirlo Entonces Al no lograrlo Se frustran No pueden ahorrar No pueden ahorrar Porque no 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 Se consigue Bueno No pueden ahorrar Ahí se quedó Es por eso No eso Que mucha gente No entiende Que cambió La manera De trabajar Y de conseguir Trabajo Más que nada La gente grande Capaz Entonces es por eso Que Se genera Una desigualdad Por la desinformación De no saber Que cambiaron Que cambiaron Las cosas Ok Es verdad Yo a veces también veo Gente joven Como decías vos Al principio Que Lo veo Sobre todo En zonas muy comerciales Que lo ves con El currículum En la mano Damián ¿Qué ibas a decir? No profe Yo también Quería aportar Algo acerca De Como la política Actual También Desalienta Un poco Al trabajador Veo muchas quejas Yo sigo mucho Las redes sociales Y veo muchas quejas De los trabajadores Como Como diciendo Ah Mira No sin ir en contra De los que cobran Asignaciones Y eso ¿No? Como esta chica Sin hacer nada Se despierta a las 11 12 Mediodía Y yo que trabajo Tan temprano No recibo Ni una ayuda Del gobierno No recibo Nada Para que me aliente A seguir trabajando Voy a preocuparme Más en tener hijos Que en buscar trabajo ¿Cómo se va cambiando Un poco el pensamiento De la gente también? Por lo menos Lo que yo veo En redes sociales Bien Sí Ese pensamiento Está muy marcado Por supuesto También muy Muy debatible Este El tema De los planes sociales Que bueno Ya llevan varios años En Argentina Son un tema Aparte De debate Que merece también Una reflexión Este Más profunda Que probablemente En algún momento Cada uno Deberá hacer Sí Profe Ahí también coincido Con lo que dice Dami Que tal vez El gobierno O el gobierno de turno Sea el que esté También no ayuda Y contribuye A la gente A la gente Que consiga O se motive Tal vez A lograr un empleo Como usted También lo dijo Cuando estábamos Hablando del tema Anterior Sobre las políticas De que cada El país Designa Cada provincia Sus Decisiones Con respecto A los trabajos Acá en Salta Por ejemplo Hay un gran problema Con los docentes Que bueno Exigen Un salario Decente Siendo uno De los pilares Cuando también Tenemos a gobernadores O a legisladores Que están cobrando Un salario De arriba De las 100 lucas Y vos Es un docente Que tal vez estudió Se formó Y está trabajando Y quiere trabajar Que recibe Un salario Precario Para poder Mantenerse Él Y su propia familia Entonces también No existe El incentivo Por parte Del gobierno Que sigue enriqueciendo A los más ricos Y no le permite También a las personas Que tal vez son Trabajadoras Como por ejemplo El docente Ya que la educación Es uno de los pilares Grandes que tiene Un país Junto con la salud Y la seguridad No contribuyen También a que Se fomente Ese tipo de trabajo Y todo eso Bien Perfecto Sí, la verdad Que da más ganas De ser político Que Por el momento Da más ganas De ser político Que docente Y eso por supuesto Que genera Bueno, las cuestiones Que estamos hablando Genera Cierto descontento De El ciudadano común Que trabaja Día a día Sí Cuando ves por ejemplo Un político Que por ahí Hoy Profe Disculpe que lo interrumpa Ahí va Uno desconoce Realmente cuánto hace Y uno sabe Que gana Muchísimo más De lo que gana Uno por mes Esforzándote Todos los días ¿Sí, Damián? Vi Hoy a la mañana Una encuesta Había visto otra La semana pasada También acerca De las elecciones Que se vienen Y la gente Ponía como A los dos candidatos O sea La gente No, canal Pero bueno Era uno estatal Y otro Que no es estatal Para que se dé una idea Más o menos Por dónde viene la mano Hacían la encuesta De a quién Iban a votar En estas elecciones Y a la lista oficial O a la principal competidor O daban una tercera opción Del voto en blanco Y ganó el voto en blanco Por afán El voto en blanco Bien Perfecto Bueno El voto en blanco Es un fiel reflejo De épocas De mucho descontento Social Día allá Por el 2001 Más o menos O 2000 No me acuerdo bien 2001 Que hubo elecciones Legislativas En aquel momento Antes de la crisis Una de las tantas crisis El voto en blanco Fue muy amplio Lo que marca Digamos El descontento Social Por los gobernantes Bien ¿Alguien me va a decir algo más? Acá profe Acá Acá hubo elecciones Para diputados Senadores Fueron las PASO Hace un mes Y también Ganó el voto en blanco Bueno Por la desconformidad De los docentes Y de gran parte De la sociedad Primero y principal Con los que se postulaban Porque no coincidían Con los ideales O los pensamientos Que tenía la gente Y segundo Por cómo estaba Digamos La provincia Y también Entonces traslada A nivel país Por eso Mucha gente Decide votar en blanco También hay mucha desinformación Porque antes Se decía Que supuestamente El voto en blanco Iba para Para el que iba ganando O no sé Para dónde iba El voto en blanco Es donde vos Expresás tu disconformidad Con las personas Que se están postulando Exacto Sí Sí Esa La desinformación Sobre el voto en blanco Era una maravilla ¿No? Pero es histórico Ese mito De que el voto en blanco Era para quien iba ganando Pero bien Está claro Que el voto en blanco No va para nadie Obviamente Como se cuentan Los votos Correctamente emitidos Termina aumentando El porcentaje de todos Pero no es que Ese voto Dice Ah va ganando tal Y lo contamos ahí Bueno ¿Alguna cuestión más? De todas maneras Bien Valentino ¿De qué manera Esto que estás diciendo? ¿Incluye un poco Los medios de comunicación Sobre las elecciones? Esclayate un poco más Por favor O sea ¿Incluir O sea De manera negativa Hacia Un candidato? Sí A ver Los medios siempre Tienen su influencia Por supuesto que hay Muchos medios Que juegan También juegan Juegan su elección Digamos Criticando mucho más A un candidato Que a otro Por supuesto Ustedes ya sabrán Que medio cuestiona uno Y que medio cuestiona otro Y aparte hoy es más Cuestionar Porque es difícil defender Tal vez Es complicado En ese caso La defensa De lo propio No hay tantos argumentos Como para hacerlo Pero por supuesto Que los medios siempre Juegan su Su partido Bueno Perfecto Estamos yendo un poco Por las ramas igual Pero ya estamos Terminando Bien Para la clase que viene Obviamente Traigan armaditos Los grupos De cuatro o cinco De cuatro o cinco personas Reitero Más o menos Por lo que veo Si siguen siendo Dieciocho Diecinueve Van a ser Entre cuatro y cinco grupos Así que bueno Para desarrollar Los temas que le toquen Y obviamente Los grupos que Leyeron su parte Vamos a seguir Con esa parte Con esas partes Por dicho La clase que viene Si Si Más o menos Somos veintidós Veintitrés Así que estaríamos Entre cuatro O un poquito Más de cuatro Tal vez Estaríamos En cinco grupos Entre cuatro y cinco personas Más o menos Si Probablemente Eso nos lleve Una o dos clases La exposición Seguramente dos Teniendo en cuenta O dos O una y media Teniendo en cuenta La venta De eso Bueno Entonces clase que viene Ya me traen definidos Los grupos Así ya vamos Repartiendo temas Explico Más o menos En qué va A coincidir El Trabajo Así que no va a tener Ya lo aviso por la duda No va a tener Parte escrita Si no va a ser Una exposición Este Muy libre Pero voy a dar Más detalles La semana que viene Me gusta jugar Un poco al misterio No, pero no puede ser Me adelanto, profe Y no Ya estoy dando adelanto En grupo Una exposición Libre Ya sabemos El grupo más o menos Que va a tener Como para que vayamos Viendo qué podemos hacer No, pero después Van a tener el tiempo Van a tener más o menos Un mes Cuando vamos embarazando Exposición libre Fíjense ustedes Que De unos 15 minutos Fíjense De unos 15 minutos Por grupo O de cada uno O grupo por grupo Sí Bueno Voy a adelantar Entonces Puede ser un video Puede ser Una presentación típica O un PowerPoint Puede ser Un video Que sea una ficción Por ejemplo Que trate un tema Puede ser Un video En el que se vea Una entrevista Relacionada A un protagonista Sobre ese tema Después cuando tengan El tema Van a decirlo mejor Sí Bueno Una exposición Tradicional También Con un PowerPoint Y van hablando Ahí hay mucha libertad Y por supuesto Juega la creatividad Sí Pero Bueno Más o menos Va a pasar por ahí Insisto también Repito Porque nunca lo hacen Pero pueden hacerlo Una mini ficción Sobre ese tema Tratarlo de manera Ficticia Pero de todas maneras Cuando tengan el tema Ya van a saber más Qué hacer Y la clase que viene Además del armado de grupos Seguimos con este texto ¿Sí? Así que bueno Por supuesto Los que no leyeron Todo Están invitados a leerlo Vamos a saber De qué vamos a hablar Y los grupos Que no hablaron Del tema Van a ser Digamos Los que estén más a cargo De hablar Y desarrollar Los mismos ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno Perfecto Nos vemos la próxima Entonces Nos vemos Chau 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 Buenas semanas Sí